Hola amigos, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Yo soy Rob, este es Madison TV, tal cual pudieron ver, ¿no? Al título del video tenemos que hablar de, pues, esta última semana, esta semana final, Top Chef VIP, ¿no? En realidad, pues, muy controvertido, ¿no? Como la casa de los famosos, pero, pues, definitivamente tuvo sus altibajos, ¿no? De qué hablaremos, pues, todo esto de Cristina, lo de Chiqui y lo del ganador. O sea, está abierto para cualquiera, así que, pues, a darle, ¿no? Con información. En primer lugar, tenemos que hablar de Cristina. Ahora, precisamente, es de lo que más se comentó el día de ayer y también ahorita en la mañana, ¿no? Todo empezó por el programa, obviamente, el día de ayer y, pues, lo de Rodrigo, ¿no? Por un lado, mucha gente estaba decepcionada porque pensó que iba a ser, pues, justo, ¿no? El programa en el sentido de, pues, conservar a los que caen bien y, pues, eliminar a los que no caen tan bien, ¿no? Es fácil, ¿no? Aplicas una encuesta en la comunidad, en Telemundo Realities. Quién sí, quién no, y, pues, ahí te vota luego, luego. Y si la haces dos, tres veces, ya va a salir por medias y ya te das idea de quién, quién se cae bien y quién no. Y es algo que no hace Telemundo. ¿Por qué? Porque salió este Rodrigo, ¿no? Esta fue la gota que ramos el vaso. Gregorio el lunes y este Rodrigo el jueves, ¿no? Entonces, la gente ya se fastidió, ¿no? Simplemente dijo bye. Y todo esto que pasó de Cristina, ¿no? Que comete faltas, no le eliminan. ¿Qué clases de reglas son esas? Es lo que pregunta mucha gente en los grupos, más en Facebook, ¿eh? Es donde están, este, mencionando. Por un lado, por otro lado, dicen que todo lo soluciona llorando. Y que con razón ganó. Y es lo que les digo. Está abierto para cualquiera. La verdad es que no dudaría en que, pues, esté ganando, no sé, Cristina o alguien más, ¿eh? Así como vi que salió Gregorio y Rodrigo. Esos dos sonaban fuertes para ganar este Top Chef VIP. ¿Y qué pasó? Lo sacaron. Entonces, la verdad, está para cualquiera, ¿no? Está para Marlene o Zuleika. Zuleika la protegen mucho. Que siempre me echan ahí en comentarios de que, ay, ¿por qué le echas a mi Zuleika? Es, este, no, no, no debes de decir nada de ella. Es lo que me comentan en la comunidad y en los videos. Y otros tantos dicen que la deberían de sacar, ¿no? Y finalmente, todo esto de que este Top Chef VIP no tiene, pues, vergüenza, ¿no? Gana Cristina por pena y por llorar tanto. Tiene estrategia de causar lástima. Es lo que les digo. Comentaron demasiado todo eso de Cristina que utiliza esa estrategia. Que, ay, por favor, no me dejen. No me saquen. Y, pues, ya los jueces dicen, ay, no sé, la verdad es que sí. Mejor sacamos a que mejor le cae a los seguidores, ¿no? En fin, que ni dice nada. Pero, pues, deben tomar en cuenta a los seguidores porque ellos mandan. Sí, de hecho, hicieran más caso a los seguidores. Y si fuera en tiempo real, menos capítulos o de una hora, este, sería mucho mejor reality. Sería, saldría hasta más barato y ganarían más dinero. Sí, casi, casi. El seguidor elige, así como en YouTube, ¿no? Este, los seguidores eligen media. Así debería ser en los realities. Y como Telemundo hace lo contrario, pues, la gente se enoja. La gente deja de ver, este, los programas. Este Top Chef VIP sí cayó mucho, la verdad. Tanto que duró con un mes menos. O sea, está impresionante, la verdad. Y, este, finalmente, ¿no? Como les decía, todo esto de la chiqui. ¿Qué pasa? Que, este, cayó mucho de la gracia de los participantes y los seguidores. Igual me echan mucho en comentarios. Ay, ¿qué pasó? Mi rockinota, aquí está la chiqui. Y vi un comentario en específico que dice que, pues, le temen porque, pues, es muy buena, ¿no? Este, a ver, dejen, creo que no es así. No quieren a chiqui porque ella es mucho mejor que cualquiera de ellos. Tienen miedo que ganen, pero eso no va a pasar porque el que quiere que ganen es mexicano. Entonces, pues, por una vez, definen a la chiqui. Igual que Zuleika, hay opiniones muy divididas. Algunos me apoyan y otros no. Este, yo soy, pues, objetivo, ¿no? O sea, yo veo lo que comentan y ya se lo replico. Pero, pues, chiqui y Zuleika, pues, sí podrían ganar. O sea, en una de esas, este, hace como llevaron el reality, pues, nos dan la sorpresa, ¿eh? Porque, repito, decían que era Gregorio y Rodrigo y Mauricio a la final. Pero, pues, ya estaremos hablando en otro video de, pues, los eliminados, ¿no? ¿Cuántos tienen que eliminar la siguiente semana? Y, pues, este, cómo va a estar la onda. Así que, pues, muchas gracias por ver mi video. Yo soy Rob, si esto es Madison TV. Que tengan un día espectacular. Nos vemos al rato. Me despido. Fíjense mucho. Bye, bye. Música Música Gracias por ver el video.